Yo elegí el Colegio Indoamericano porque me tuve que cambiar de casa y buscando opciones encontré que el Colegio Indoamericano tenía unas buenas instalaciones. La verdad es que a mí me gustaban muchísimo. Claro que la exigencia es alta en el Colegio Indoamericano, pero nada que no se logre siendo constante. Todo el esfuerzo que yo realicé durante mi prepa se vio retribuido. El Colegio Indoamericano tiene unos convenios con ciertas universidades. Por ejemplo, yo me gané una beca en la Universidad Iberoamericana del 50% en la carrera de Historia y es algo que me tiene muy emocionada y ya estoy esperando a ver que sí. Bueno, si alguien me llegara a preguntar sobre mi prepa, yo diría que ha sido de las mejores experiencias en mi vida. Conocí amigos muy valiosos y a profesores que quiero y admiro demasiado.